Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre, hoy hablaremos acerca de la expresión Que bonito día Es una expresión que utilizamos Hoy tuve un bonito día Algunos dicen, hoy tuve un mal día Es que tuve problemas en el trabajo, con la familia Las cosas no me salieron bien como yo quería, que mal día Y cuando nos va bien Y cuando las cosas salen como queremos, decimos, que bonito día La realidad, querido amigo, es que el día siempre es igual No hay malos días Todos los días son iguales Hay malas decisiones que tomamos Hay malas acciones que realizamos Que afectan nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo Tenemos que tomar sabias decisiones Todos los días son iguales Días nublados, días lluviosos, días asoleados Todos los días son bonitos, es la creación de Dios Pero las decisiones que tomamos son las importantes Si quieres que te vaya bien Cuida tu lengua de hablar el mal Y tu labio no hable en engaño Apártate del mal, haz el bien Busca la paz y síguela Y tendrás días felices Compártate del mal